y lo que tenemos como Facultad de Ciencias Biológicas y de esta manera, con la participación de investigadores a todos los niveles y también de nuestros alumnos, lo que esperamos es abrir nuevas redes de colaboración en el contexto del quehacer de nuestra Facultad. Damos muchas gracias a nuestros primeros invitados, el doctor Francisco Nolar, él viene en capacidad de director del CMA en esta oportunidad y por otro lado tenemos a un investigador nuevo de nuestra Facultad que es el doctor Fabián Segovia, donde hoy tenemos la oportunidad de conocer un poco con respecto a él y la investigación que va a comenzar en nuestra Facultad. También quiero aprovechar en esta oportunidad de felicitar a algunos colegas, hemos tenido noticias buenas, tenemos dos investigadores que lograron adjudicación de fondos y iniciación, en este contexto tenemos a Ricardo Fuentes del Departamento de Biología Celular y también tenemos a Luciano Ferrada también del Departamento de Biología Celular que fueron adjudicados este año con un proyecto de fondos y iniciación y por otro lado también tuvimos la buena noticia que un colega del Departamento de Bioquímica adjudicó un nuevo Fondekip en conjunto con el Centro de Biotecnología y él va como líder en este contexto del proyecto, es el doctor Felipe Aguilera del Departamento de Bioquímica. Así que muchas felicitaciones a los tres, es una excelente noticia para nosotros como Facultad y los mejores deseos. Ahora damos la oportunidad para que se presente a los invitados. Muchas gracias. Gracias profesores, gracias por la buena noticia. El día de hoy tendremos las presentaciones de los dos expositores y de aproximadamente 20 minutos y tendremos después un tiempo de preguntas para cada uno de ellos, posterior a cada presentación. Así que ahora vamos a comenzar con el primero de ellos que es el doctor Francisco Noalar y mientras él pone su presentación yo lo voy a presentar, si bien todos los conocemos no es bueno poder recordar algunos hitos de su carrera. Así que el doctor Noalar es biólogo y magíster en Histología de la Universidad Austral de Chile, también doctorado en Biología Celular y Molecular. Ha hecho su doctorado en Estados Unidos en el Memorial Sloan-Kerwin-Kenshin Center. En el 2001, seleccionado científico joven más destacado por la Sociedad de Biología, IOS y GSA. Y el 2011 Premio Municipal de Ciencia en la Industria Municipal y de Concepción. Es asesor en el área de microscopía con focal y microscopía electrónica, histología y procesamiento de tejidos. Realiza investigación científica en daño oxidativo en el sistema nervioso central. Analiza la función de transportadores de vitamina C y glucosa. Estudia moléculas inductoras de muerte celular no apoptótica en cáncer y analiza la función de células gliales periventriculares. Así que, profesor Nualar, muchas gracias por participar. La presentación y el micrófono es todo suyo. Y ahí lo vamos a interrumpir cuando se acerque el tema. De fin. Así que, gracias. Déjame anotar 1715 para no pasarme tanto el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los colegas que se han conectado hoy día para comenzar con esta charla. Me he tocado venir para representar un poco las actividades que se han realizado en el CMA, en el Centro Microscopía Avanzada. Y voy a hacer una especie de mezcla entre más bien información general del centro, unos 5, 6, 7 minutos. Y después los voy a compartir con ustedes algunos comentarios y aplicaciones que hemos realizado con algunos colegas mostrando probablemente herramientas de trabajo que están dentro de la microscopía confocal pero podrían en general ser menos utilizadas y con la idea de motivarlos también en el sentido de poder pensar en el uso de esta tecnología. Bueno, la charla se llama Desde la estructura a la función. Nosotros hemos estado muchos años con este trabajo, ¿cierto? Cómo mirando la estructura podemos inferir elementos funcionales y después obviamente se indaga por métodos celularios, bioquímicos o moleculares, ¿cierto? Y se llega a constituir o a formar un paper más completo. Y para nosotros obviamente ha sido un viaje esto sin retorno, puesto que ya nos acostumbramos vamos a estar en el top de la tecnología en microscopía y esperemos que así lo podamos seguir haciendo por muchos años más. El proyecto Centro de Microscopía Avanzada fue adjudicado y financiado por el programa de investigación asociativa de CONICYT. En el año 2010, los equipos se instalaron, comenzaron a instalar en el año 2011 debido al terremoto, ¿cierto? Y después de cuatro años de funcionamiento real tuvimos nosotros la primera evaluación en el año 2015 y en ese sentido tuvimos la fortuna de ser refinanciado por cinco años más. Actualmente estamos entrando, finalizando nuestro último año de financiamiento. Estamos dentro de la propuesta de una prórroga debido a una serie de aspectos administrativos solicitados directamente por CONICYT. CONICYT nos pidió a nosotros que realicemos la solicitud de una prórroga y para estudiar, ¿cierto? Dentro del próximo año un eventual refinanciamiento para una etapa de fase 3 que esperemos que, bueno, no ha sido el mejor año, ¿cierto? para distribuir recursos hacia la ciencia pero esperamos que tengamos al menos la fortuna de poder refinanciar al menos por un monto adecuado de recursos. ¿Cómo se estructura o se ha estructurado el centro de microscopía? Esta es más o menos la estructura del centro. ANIT financia directamente a la rectoría. Esto se inserta a través de la vicerrectoría OBRID, ¿cierto? Se conecta en ese caso directamente con el director científico, que es quien habla, y que ve un poco el funcionamiento científico del centro, las conexiones internacionales, y se comunica con un comité científico consultivo donde está compuesto por dos profesionales directores de centro de esta y de otras universidades y por colegas que son parte de nuestra facultad y también por colegas ex-directores del centro como Carlos Opaso, que es parte de una institución extranjera en estos momentos. La parte administrativa, ¿cierto? es dirigida por el director ejecutivo, actualmente el señor Gustavo Cerda, bioingeniero de nuestra facultad. Y previamente a Gustavo, el primer periodo estuvo la doctora Viviana Torres y también el doctor Carlos Opaso, que aprovecho, ¿cierto? la oportunidad de agradecer por todo el trabajo que ellos hicieron por el desarrollo de este centro. Ahora, el centro tiene una unidad científica tecnológica que son profesionales, que fundamentalmente se dedican a dos tareas. Una tarea central del centro es la prestación de servicios, ¿cierto? el desarrollo de tecnologías que puedan ser rápidamente transferidas a los usuarios en lo que respecta a la unidad de servicios del centro. Pero también el centro generó una unidad de asesoría. En esta unidad de asesoría, ¿cierto? donde está la doctora Rosario Castillo para ver la parte más química, la profesora Salazar, profesor Martínez, Romina Bertinat, Fabián Segovia, Francisco Nualar y además nos colabora en esta tarea Juan Pablo Enrique que es parte del Comité Científico Consultivo. Son académicos que se vinculan directamente con el centro para poder poner en marcha, probar en sus laboratorios diferentes tecnologías que después van siendo transferidas de forma bastante rápida a los usuarios cuando van a desarrollar, ¿cierto? van a desarrollar sus experimentos, sus observaciones al centro. También tenemos una unidad administrativa que es coordinada por Gustavo Cerda y por Joana Tereschuk y esta unidad administrativa se coordina con la unidad administrativa de la facultad, ¿cierto? para administrar los fondos propios del centro que son generados por servicios con la excelente ayuda de Vicky que nos ha colaborado en esto y con, ¿cierto? la ayuda y el apoyo también de la decana la profesora Soraya Gutiérrez. Eso es un poco el organigrama y el funcionamiento del centro el centro tiene una misión y una visión aquí voy a ir un poquito más rápido nuestra visión es ser reconocido como un centro de referencia nacional e internacional en microscopía e investigación científica. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, hay cuatro cinco objetivos en el segundo periodo de este centro primero, ¿cierto? es consolidar un centro de equipamiento tecnológico de uso compartido fortalecer la formación de posgrado y las líneas de investigación de la facultad de la universidad y de otras universidades potenciar la investigación aplicada a través de la interacción con el sector productivo y dos objetivos que probablemente se visualizan menos pero si bien son muy importantes que es desarrollar dentro del centro actividades de investigación y docencia estos objetivos están orientados fundamentalmente a que la actividad de prestación de servicio no sea solamente el foco de este centro que este centro también se vaya consolidando como un centro de investigación y también de docencia en pre y posgrado y todo esto cierto destinado a consolidar un centro autosustentable en el tiempo y en eso estamos trabajando con los fondos que vamos generando el 50% del salario de la gente que trabaja directamente en el centro es financiado en este momento por los fondos propios y el otro 50% es financiado por la universidad ¿cómo se ha conectado el centro con diferentes instituciones? bueno ustedes ven acá este mapa nosotros tenemos una serie de instituciones con las cuales colaboramos internacionalmente sea por cosas tecnológicas para que profesores vengan a dar cursos de microscopía o a través de investigaciones que son ya temas bastante específicos de los diferentes miembros de este centro a nivel nacional se colabora con una serie de universidades se trabaja con profesores de universidades de la región de la universidad de Talca también y de Santiago y de Viña del Mar y también hemos trabajado con profesores de la universidad de Antofagán lo que ha sido un poquito más complejo ha sido la conexión con entidades más bien empresariales ¿cierto? transferir esta tecnología a las empresas siempre es bastante complejo usted sabe las dinámicas de las empresas son bien particulares y por lo tanto no ha sido fácil pero si hemos firmado convenios con Flow Inmunocel con CMPC Inger Infor Infor Inpesca Bioforest Genómica Forestal incluso hemos llegado también a dar servicios a la fiscalía ya a fiscalías de Santiago y a la fiscalía de Talcahuano para estudiar casos críticos ¿cierto? de tipo legal por lo tanto el centro en cuanto a las actividades de servicios se ha insertado bastante bien en la comunidad académica y en la comunidad científica nosotros partimos muy en una primera propuesta en este centro en forma como se puede decir muy modesta con respecto al tipo de trabajo que queríamos desarrollar queríamos hacer asesoría técnica y fundamentalmente de procesamiento histológico lo que se iba a potenciar a través de la microscopía confocal y el procesamiento de imágenes sin embargo el centro fue tomando su propia dinámica y nos encontramos ya a los pocos años de funcionar que estábamos funcionando con citometría de flujo microscopía microdisección láser microscopía electrónica y con microscopía de celula lo que nos llevó a una matriz de trabajo bastante más compleja en la actualidad tengo aquí una ahí sí para poder ver toda la diapositiva y ustedes ven ahora como cierto estos servicios se pueden conectar como se pueden agrupar como se pueden interrelacionar para poder trabajar con con el área de prestación de apoyo científico tecnológico a los diferentes investigadores una de las áreas obviamente más fortalecidas o más fuertes del centro es el área de la microscopía a través de microscopios con focales de tipo normal o de tipo espectral con sistemas de dos fotones microscopía de super resolución a través de sistemas Lira y Lightning SP8 que es un microscopio que se instaló a fines del año pasado o sistemas de análisis químico a través del sistema de infrarrojo y transformada de Fourier que es este equipo para análisis químico últimamente adquirimos adquirieron ciertos dos tecnologías una es la de microscopía de barrida con una microscopía electrónica de barrido con una sonda de microanálisis que ya está dando servicios muy activos incluso hemos podido conectarnos en el último tiempo con la gente de ingeniería y el último equipo que se compró fue un sistema Incusight que básicamente es para poder hacer estudios de celula viva en tiempo real que es un equipo muy versátil para estudiar una serie de parámetros de crecimiento celular muerte acción de fármacos que está pasando ahí está ahora solamente algunos datos estadísticos antes de pasar a cosas más de aplicación ustedes ven acá por ejemplo el apoyo a tesis doctorales ya desde el año 2013 en adelante el centro trabaja con aproximadamente por año unas 40 tesis doctorales hasta el año 2019 este año ha sido más relativo obviamente por los problemas del COVID y cierto lo que lo que es una vinculación con el que hacer de posgrado bastante fuerte también trabajamos con proyectos de investigación de diferente naturaleza con un número que fluctuó que estuvo alrededor de los 40 proyectos hasta el año 2017 de aquí prácticamente doblamos el número de proyectos después de una gestión cierto también exigida por el por el por el por el ANIT o CONICIP para aumentar cierto la conectividad con todo el mundo académico y de investigación y actualmente teníamos una cartera de servicio aproximadamente de 60 70 proyectos anualmente el centro también se dedica obviamente a desarrollar cursos hemos impartido en diferentes modalidades en todos estos años nueve años de funcionamiento unos 25 cursos en todas las áreas del centro citometría microscopía análisis químico microdisección láser uso de anticuerpos también nos conectamos con con esta con esta información nos conectamos con los alumnos de posgrado a través del curso de doctorado y de magíster donde tenemos una semana donde se transfiere también mucha de esta información a los estudiantes el último curso fue justo en la semana del estallido social el año pasado 18 de octubre trajimos a profesores a dos profesores de la universidad de Oxford y a un latinoamericano pero que está trabajando también en asociación con Fabián Segovia en el instituto Max Plan que es Hernán Morales y experto en lo que es cierto análisis más matemático llamémoslo así de la imagen de microscopía fue una experiencia interesante poder después del 18 de octubre sacar a estos profesores de Chile y poderlos regresar a Alemania y a Inglaterra con respecto al pregrado nosotros tenemos por ejemplo entre el 2018 y el 2019 nos visitan aproximadamente unos 400 estudiantes al año de pregrado y en términos estos son visitas de curso y en términos de tesis de pregrado aproximadamente en el año 2019 que es la barra café nosotros estábamos casi apoyando el desarrollo con tecnologías del centro de unas 40 tesis de pregrado o sea si ustedes le suman a las 40 tesis de pregrado más las de maquista aproximadamente entre 90 a 100 tesis por año toman contacto con las tecnologías del centro también la ausencia se imparte a través de módulos formales que se han creado para carreras diferentes carreras como medicina bioquímica y otras carreras y también a través de prácticas profesionales también el centro se dedica a la extensión damos bueno como actividad de extensión hemos publicado varios artículos en el mercurio como se ve acá y el año pasado programamos un programa de televisión en exploradores del átomo al cosmos de tvn fue un programa muy cortito cierto 20-25 minutos pero que a nosotros nos tomó aproximadamente unos 6 meses de preparación como es cierto la gente de la televisión muy profesional y todo se tiene que hacer con pautas muy estrictas con respecto a todo lo que es la producción de este tipo de programas con respecto a la información global lo voy a dejar hasta acá ahora les quiero contar me quedan unos 10 o 15 minutos algunas algunas tecnologías y cómo las hemos ido aplicando dentro del centro bueno uno de los el caballito de batalla cierto del centro es la microscopía confocal la microscopía confocal es una microscopía que usa la luz convencional pero transferida desde un láser como ven acá acá hay algunos esquemas que nos permiten un poco conectarnos con el tipo de microscopía confocal básicamente y en términos simples cuando nosotros usamos un láser y lo transferimos a una muestra como ocurre con un microscopio convencional la luz ilumina todo el objeto cuál es la ventaja de una microscopía confocal que podemos sacar la luz o sea la información que sacamos a través de la luz la sacamos por plano y estos son los planos Z cierto y entonces la construcción de planos Z nos permite básicamente generar volúmenes en los cuerpos y poder generar rotación y hacer una serie de análisis de los cuerpos que estamos construyendo con este sistema ¿cómo se transforma un microscopio confocal convencional en un microscopio de dos fotones que es un poquito lo que quiero orientar la charla en estos minutos que quedan básicamente y acá no hay que confundirse básicamente es conectando un láser pulsado ¿cómo pasamos un microscopio confocal a un microscopio multifotón o dos fotones? es instalando un láser pulsado un láser infrarrojo pulsado que es sintonizable y que emite luz desde más o menos 700 nanómetros hasta 1100 nanómetros este aparatito que está acá que ustedes ven que es de láser pulsado que nos permite trabajar en dos fotones tiene la gracia de ser una cajita negra pero de alto costo este puro caja negra está evaluada más o menos en unos 150 millones por eso instalar ciertos microscopios de esta naturaleza es bastante caro este aparato cuando lo compramos ya en el año 2011 costó tuvo un costo superior a los 700 millones ¿bien? entonces ¿qué es lo que nos permite y acá quiero conversar con ustedes un poquito el tema del sistema de dos fotones el sistema de dos fotones nos permite básicamente construir imágenes en profundidad el láser infrarrojo es un láser que si ustedes lo usan aproximadamente a 800 nanómetros es un láser de onda larga ¿cierto? o 900 nanómetros que genera poca fototoxicidad y genera una alta penetración recuerde que los cortes histológicos con los cuales normalmente nosotros construimos imágenes están en el rango de las 7 micras o sea en una pequeña sección de un tejido en cambio un láser infrarrojo ¿cierto? se puede puede ayudar a construir al ser de una longitud larga ¿cierto? puede ayudar a construir una imagen en profundidad como se observa acá llegando casi a las 600 micras ahora eso es lo teórico lo que no se dice que en general ¿cierto? al menos cuando nosotros partimos con esta tecnología la definición de los cuerpos que ustedes generan al usar este tipo de láser o este tipo de microscopía es bastante baja ¿ya? no hay detalle no hay mucho detalle en ¿cierto? en el objeto ahora ¿qué pasa con la microscopía de dos fotones? normalmente cuando ustedes iluminan este cuerpo y pueden obtener ¿cierto? la luz de este objeto por planos y esta luz va siendo filtrada por una especie de iris en el microscopio que se llama pinhole eso nos permite ¿cierto? sacar estos planos de luz y construir los objetos por plano ¿ya? en este proceso cuando ustedes ocupan un láser convencional ustedes están quemando toda la muestra ¿se fijan? por lo tanto eso genera fototoxicidad y genera apagamiento a los fluoroforos o fotoblitching que se hacen ¿ya? sin embargo cuando ustedes usan un láser de dos fotones el evento de dos fotones que es donde se genera la luz que ustedes van a usar para escanear el objeto y generar la formación de la imagen se produce solo en el plano focal como se observa ahí y ustedes no tienen estimulación del resto del tejido esto nos permite usar este láser con menos fototoxicidad y se han diseñado microscopios para poder realizar microscopía intravital probablemente algo de eso nos va a comentar Fabián en su charla posterior a esta ahora la microscopía de los fotones en cierta medida tiene muchas ventajas pero también es un poco compleja ¿por qué? porque ustedes tienen que sacar del objeto ¿cierto? una luz que se ha formado en la profundidad de este objeto y eso se hace con detectores de alta sensibilidad que se llaman NDD que están acá pero que tienen una baja de definición como observan ustedes en esta en esta estructura se ve una mancha de fluorescencia ¿cierto? donde no hay una gran definición ahora ustedes pueden obtener esta luz para formar esta imagen desde un microscopio con un detector normal no de alta sensibilidad pero ¿qué es lo que van a obtener? van a obtener más definición pero van a perder ¿cierto? la intensidad de la señal cuando ustedes pierden la intensidad de la señal ¿qué es lo que van a obtener? van a obtener una ausencia de señal o sea van a obtener una reacción negativa entonces esos son elementos que muchas veces son importantes de considerar cuando ustedes ocupan estas tecnologías actualmente se habla mucho del uso de dos fotones pero estas tecnologías tienen aspectos que son bien complejos en muchos casos de controlar aquí yo les quiero mostrar por ejemplo una de las primeras aplicaciones que nosotros tuvimos en algunos casos como dice acá el estudio histológico es simple pero al desconocerse estas tecnologías se hace complejo nosotros en el año 2012 recibimos a una persona Cristóbal Concha en el laboratorio que quería estudiar la frutilla la frutilla ¿cierto? él la modificaba genéticamente esta frutilla silvestre blanca para aumentar su productividad y querían ver qué pasaba celularmente entonces claro él seguía los protocolos histológicos convencionales y qué es lo que pasaba la frutilla se digregaba se deshacía y no podía ser procesada y en eso estuvo prácticamente un año él sin poder construir una imagen de esta estructura entonces nosotros le dijimos muy rápidamente mira trae tu frutilla la cortamos en un minuto la pusimos en un cubre le agregamos un fijador y prendimos el láser pulsado y en ese momento pudimos construir una imagen en cinco minutos tenía una imagen de las células de la frutilla ahora esta imagen no es muy bonita ¿cierto? pero tiene varios aspectos como imagen como objeto que es muy interesante que era muy interesante para ellos primero aquí se veían las células se veía el contenido celular de una musina que era capaz de administrarse en una gran vacuola dentro de estas células y que ellos nunca lo habían podido realmente detectar y lo otro que era una imagen construida fíjense ustedes a 500 micras de profundidad o sea en cosas de cinco minutos con esta tecnología le solucionamos el problema de un año ya a este investigador ahora ¿qué es lo que pasa con la imagen en profundidad? depende mucho de la transparencia ¿se fijan? entonces para probar eso nosotros ¿qué es lo que hicimos? fijamos esta misma frutilla que está acá con un colorante que tiene ácido pícrico que le pone al tejido un color amarillo y fíjense lo que se generó primero se generaron células vacías no se observó nada dentro de la vacuola pero lo que más nos llamó la atención fue de que el grosor de la imagen no era superior a cien microns ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir de que la microscopía en profundidad con el microscopio o dos fotones depende mucho de la transparencia de los tejidos por eso en los últimos años se han generado métodos que permiten transparentar tejido y poder realizar imágenes en profundidad otra de las aplicaciones que tiene esta tecnología es el uso de los segundos armónicos los segundos armónicos no los voy a explicar ahora por el tema de tiempo pero básicamente cuando ustedes hacen pasar una luz infrarroja por un tejido que tiene una estructura no linear lo que se generan son nuevos fotones porque los fotones se suman y eso permite generar imágenes ¿qué pasa? muchas veces por ejemplo como está este caso esta es la imagen de colágeno tipo 2 en el cartílago se venden muchos anticuerpos para poder detectar colágeno sin embargo generalmente es colágeno humano ¿se fijan? pero no para detectar el colágeno de conejo o el de cerdo o el de bovino entonces ¿cómo podemos analizar el colágeno? muy simple generando segundos armónicos esta es una tecnología muy interesante muy reciente y que se puede utilizar para estudios en huesos para estudios incluso ciertos estudios en músculos para estudios de colágeno y de otros tejidos incluso de placas de Alzheimer también se ha aplicado para poder identificar las placas sin ningún tipo de anticuerpos por lo tanto si uno quiere estudiar por ejemplo colágeno tipo 2 no tiene para qué gastarse 2, 3 millones comprando diferentes tipos de anticuerpos solamente basta prender un láser enfocar el láser y generar cierto una imagen de la distribución en este caso del colágeno en el cartílago entonces como se dan cuenta la tecnología de multifotón tiene muchas aplicaciones yo les he dado algunas acá y esta tecnología se potencia muchísimo con software que me permiten desarrollar mecanismos de renderización o rendering esto que significa que las imágenes construidas en planos se pueden procesar matemáticamente para poder manejar la textura poder manejar las sombras la neblina cierto la refracción la difracción de la luz la profundidad de campo estos softwares son bastante caros son bastante complejos de uso pero nosotros tenemos un software completo en el centro cierto en el único lugar en Chile que está el software Imaris completo en todos los módulos que costó a esta altura yo creo ya más de 100.000 dólares implementar estos softwares y yo los invito a que ustedes conozcan más estas herramientas de trabajo todos los elementos publicitarios que ustedes ven generalmente son renderizados como el brillo y la transparencia de los objetos esto mismo se puede llevar a la microscopía por otro lado la microscopía 3D se fijan nos da a nosotros elementos que son mucho más interesantes de analizar cuando ustedes miran los las estructuras en un solo plano estos son mecanismos de neurogénesis y ustedes ven acá que generalmente lo que uno observa son estas estructuras en un plano pero cuando ustedes las proyectan en tres dimensiones ustedes pueden ver que esta línea celular que es la línea celular azul en realidad es una línea celular completamente discontinua eso se ve acá si ustedes giran la imagen y esa imagen discontinua no pueden ustedes inferirlas si están mirando en una imagen convencional bien vamos a avanzar lo otro que para hay dos tecnologías voy a ir muy rápido no sé cuánto me queda Sergio pocos minutos profesor porque en realidad está ya ok que el año 2011 se comenzó con los métodos para transparentar tejidos en realidad en el laboratorio en ese mismo año el año 2012 Fernando Martínez ocupó uno de los primeros métodos publicados para transparentar tejidos cerebrales y ustedes ven acá cómo los tejidos se pueden transparentar para formar imágenes en ese momento queríamos conocer básicamente cómo la infección lente viral podía penetrar en el tejido cerebral pero en este trabajo como ustedes ven acá con sistemas de láser de 920 nanómetros o sea sistemas de infrarrojo de dos fotones podían hacer imágenes en profundidad superiores o equivalente a 4 milímetros en los tejidos estas son tecnologías que se han ocupado muy poco en nuestra comunidad y también vale la pena cierto utilizarlas en ese sentido nosotros ahora hemos variado un poco estas aplicaciones hemos realizado transparentamiento de tejido a través de la infusión de hidrogeles en este caso de acrilamida al tejido nervioso esto permite imágenes en profundidad que se las puedo mostrar acá por ejemplo acá está la reconstrucción de la vasculatura del tejido nervioso ustedes tienen aquí la aplicación de renderización por ejemplo esta es la inmunohitoquímica en profundidad convencional esta es un tipo de proyección con código de color de estos mismos vasos y acá ustedes tienen la reconstrucción de dos milímetros del tejido cerebral que si ustedes lo pasan a una película ustedes pueden reconstruir cierto la vasculatura cerebral en detalle y en este caso identificada con un transportador de glucosa a nivel cerebral y ustedes pueden tener cierto una idea muy clara de cómo es la estructura de los vasos sanguíneos o cómo se altera la estructura de los vasos sanguíneos en función de un tumor en función de un fármaco lo que ustedes de una inflamación de lo que ustedes quieran estudiar esto se ha aplicado como se muestra acá se ha aplicado en diferentes tipos de tejido con mayor o menor ganancia de fluorescencia incluso se han transportado animales completos no nosotros pero sí en las publicaciones que se han realizado desde el año 2011 a la fecha rápidamente y con esto voy a terminar ustedes pueden también utilizar la reconstrucción en 3D en células en vivo esto está hecho en células que han sido sometidas a daño oxidativo ustedes ven cómo las células cambian estos son cultivos de neuronas cómo las células cambian su estructura y la célula en este caso cierto está avisando de que está haciendo un tipo de muerte que es un tipo de muerte necroctótica no tengo mucho tiempo para explicarlo pero básicamente esto ustedes lo pueden ver también en célula viva y ustedes ven acá cierto que estas células en diferentes tiempos de análisis 18 minutos 60 minutos o 180 minutos comienzan a ser unas estructuras como burbujas que se ven acá estas burbujas blancas que ustedes ven acá y posteriormente la célula se perfora y incorpora un colorante de muerte celular por lo tanto la microscopía en 3D también ustedes la pueden aplicar a células en vivo estas son imágenes complementarias a los estudios cuando ustedes miran esto con campo claro acá ven la actividad mitocondrial ustedes van a ver que la célula va a apagar las mitocondrias cuando está muriendo se va a perforar acá va a liberar el citosol y en ese momento capta un colorante que es capaz de mostrar e indicar en tiempo real como las células o las células que han muerto y las células que no lo han realizado bien para terminar solamente indicarles que el centro obviamente ha recibido una ayuda sustancial desde Pia Conicis ha recibido el apoyo de las diferentes rectorías y también de las diferentes decanaturas fundamentalmente en el caso de la facultad con el espacio físico que agradecemos muchísimo porque sin él hubiera sido imposible montar este centro también hemos tenido aportes de investigadores a través de lo que agradecemos mucho de fundamentalmente la compra de equipamiento que han ido complementando los equipos que han sido comprados con el financiamiento recibido desde Conicis muchas gracias eso es todo y quedo disponible para sus preguntas muchas gracias profesor por la por la presentación por el orden también con la cual presentaba el centro el objetivo la acción es la vinculación con docentes investigaciones ahora tenemos espacio para unas preguntas breves una o dos y después de la de la sesión de Fabián vamos a tener nos vamos a quedar un poco más tiempo para para los que estén interesados en generar más preguntas se las podamos hacer a ambos expositores así respetamos un poco más el tiempo que tenemos con ellos primero así que si alguien quiere levantar la mano ahora tiene alguna consulta hacia el profesor yo estoy mirando la pantalla voy a prender los micrófonos o dejar la pregunta por el chat si están un poco tímidos yo tengo una pregunta a ver adelante pero otra porque no no puede poner levantar la mano en él no sé pero bueno felicitar a Francisco tremendo trabajo tremendo esfuerzo un orgullo para la facultad realmente lo primero o sea felicitaciones Francisco mi pregunta es súper general ¿cómo se proyecta? ¿cómo proyecta el centro? ¿de qué manera por los casos financiamiento que existen a nivel nacional y cada vez va a ser más precario ¿cómo proyectas tú el centro Francisco de aquí a cinco años por ejemplo? esa es mi pregunta bueno mira el centro tiene una envergadura de servicios bastante potente y lo que nos da una base de ahorro que nos permite como decía yo financiar el 50% de los salarios y también generar un fondo que nos va a permitir mantener a los equipos funcionando mientras si es que no tenemos un fondo de mantenimiento a futuro eso está estudiado a través de tres estudios de negocio que nos ha exigido el CONICY también nosotros estamos haciendo gestiones para poder seguir completando con equipamiento del centro no quiero adelantar una gestión pero sí hemos hecho una gestión a nivel de una empresa internacional muy potente y va muy avanzada cuya resolución se presentó en el se presentó al ministerio y a CONICY en la solicitud de prórroga del centro por lo tanto yo creo que nosotros como centro también tenemos que y como universidad deberíamos trabajar los aportes estatales los aportes regionales pero también los aportes de empresas y de privados para poder sustentar este tipo de centro gracias gracias profesor alguna otra pregunta pueden dejarla en el chat o dejarla en el volver a encender su micrófono mientras tanto si alguien tiene alguna yo le yo le hago una profesor qué tan complejo fue ver este vínculo con la empresa cómo cómo fue darse cuenta de esta realidad de una institución distinta una dinámica distinta y cómo lo han abordado durante este tiempo para superar esas brechas si mira para nosotros fue muy positivo incorporar el modelo de asesores este es un modelo que no estaba en la en el programa de PIA CONICY de 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 equipamiento mayor y nosotros lo propusimos nos costó que ellos lo aceptaran pero finalmente lo aceptaron y se dieron cuenta con el tiempo que los asesores generan confianza ¿Por qué? Porque son personas son colegas todos con doctorado que entienden la las dinámicas de trabajo de investigación y también tienen la capacidad de conectarse con las problemáticas de las empresas y trabajar con ellas ya lo que nosotros hacemos básicamente es con lo que por ejemplo con con las tecnologías de FTIR con la con el conocimiento de Rosario Castillo y de y de Joana Tereschuk se generó por ejemplo con la celulosa un un polo de la interacción muy 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 importante y aun cuando ellos después de un tiempo compraron un equipo de infrarrojo más básico ellos nos han seguido pidiendo cursos nos han seguido pidiendo que se analicen algunas muestras acá y hemos seguido en una colaboración continua ¿Ya? Entonces el el modelo yo diría de interacción que nosotros hemos tenido es el modelo de los asesores los asesores tecnológicos y los asesores científicos yo creo que esto es muy importante para poder acortar esta brecha que hay con las con las empresas gracias que interesante y que sea una iniciativa que surja de usted y que no venga dentro de lo que le solicitaron así que bien por eso gracias por la presentación acá hay una pregunta en el chat los procedimientos los procesamientos histológicos con un servicio que oferta el CMA de serlo ¿cómo se accede a este servicio? segunda ya se puede metalizar las muestras en el CMA para el CEM y tercero se pueden observar células en este CEM gracias si mira bueno todos los servicios se pueden agendar por la página web hemos modernizado la página le hemos agregado varios elementos para poder poder conectarse mejor con los servicios y con las reservas sino directamente cierto enviando un mail a contacto de CMA bio bio.cl o comunicándose directamente con los profesionales del centro ahí se analiza si el servicio que se requiere es un servicio convencional a veces son cosas convencionales o si son cosas más complejas si son cosas más complejas que no están en el ámbito normal de trabajo lo que se hace es que se establecen reuniones se discuten se consultan publicaciones y se va aprobando entonces es una especie de testeo de algunos métodos que puedan ser más adecuados para cada tipo de estudio con respecto a la metalización tuvimos problemas con la llegada de los dos equipos el secador de punto crítico y el metalizador para la microscopía de barrido ya están acá y estamos esperando que hagan la instalación y la capacitación que debería ser lo más probable que sea dentro de este mes y ya estaríamos listos para poder poder trabajar con muestras sombreadas para la microscopía de barrido electrónica y quedaba una tercera pregunta era servicio etológico lo del SEM y no me acuerdo si no veo acá en el chat no sé si quedó alguna pregunta ahí sin contestar no te escucho Sergio parece que tienes tu micrófono perdón se pueden observar células en este SEM y lo otro si se podía metalizar que ya lo contestó si células se pueden observar obviamente no se pueden observar células vivas por eso está claro células fijadas sobre una matriz que puede ser la que ustedes estimen conveniente sobre vidrios se cortan y posteriormente o sobre placas si eso es completamente factible yo lo mostré en el estudio donde nosotros vimos la formación de estructuras tipo balón eso es clásico como yo les decía cuando las células no hacen cuerpo apoptótico apoptótico no hacen necrosis hacen una estructura que se llama balón like y eso nos orientó inmediatamente que estábamos nosotros en presencia de un tipo de muerte en ese caso muy diferente a lo que estábamos nosotros buscando y estábamos buscando apoptosis y solo la observación de esa estructura de balón like nos ayudó con células puestas en cultivo nos ayudó a orientar nuestra investigación y avanzar y publicar ese trabajo de este año 2020 super gracias profesor bueno estamos ya finalizando la primera presentación que la doctora Roxana Pinchera tiene la mano levantada sería la última pregunta en esta primera exposición sí gracias Sergio cortito en realidad igual muchas felicitaciones Francisco y a todo el equipo que conforma el CMA la verdad que es un orgullo para la facultad cierto y un ejemplo para todos nosotros de cómo deberían funcionar cierto este tipo de centros mi pregunta va un poco en relación a los costos y a la situación de algunos investigadores cierto que pueden estar quizás con proyectos que no son de demasiados recursos proyectos internos por ejemplo y la posibilidad de algún apoyo por parte del CMA no sé de precio diferencial o algo que pueda apoyar a estos investigadores que están en momentos quizás difíciles de puede ser que tenían fondes y quedaron sin fondes y después tienen que volver a intentarlo o los que están partiendo lo que sea pero si existe digamos y considerando sobre todo cierto que les ha ido también la posibilidad de que exista algún tipo de apoyo especial para este grupo de investigadores si lo requieren digamos bueno sí yo creo que ahora hay que plantearse un poco las cosas de una forma diferente nosotros siempre hemos dicho que las personas que están sin recursos de investigación se acerquen al centro conversemos veamos cómo se puede apoyar incluso nosotros estamos entregando horas de validación para que las personas que tengan que probar si los métodos están previamente funcionando no estén consumiendo horas pagadas pero también se pueden estudiar mecanismos para poder transferir horas cierto a los investigadores que están con más complicados de recursos también nosotros yo creo que tenemos que conversar un poco yo voy a hablar con la vicerectora porque el centro le paga un 10% a la universidad de todos sus ingresos un 12% a la facultad y también tiene que pagar el IVA de todas las facturas más los salarios más te fijas entonces yo creo que al menos por un año hay ciertos costos que podríamos no pagar y transferírselos todos a los investigadores y eso también ayudaría entonces si hace un esfuerzo la facultad un esfuerzo la universidad y un esfuerzo el CMA se puede juntar una cantidad importante de horas que se pueden transferir a los investigadores para que ellos puedan preparar sus resultados puedan postular el proyecto y puedan sacar sus cosas adelante entonces en ese sentido vamos a comenzar esta planificación una de las cosas que quiero justamente pedir una hora con la vicerectora para poder conversar sobre también con la decana gracias gracias profesor por la presentación le vamos a dar la bienvenida ahora a nuestro próximo expositor Fabián Seboves y ya pueden ir preparándose prender su cámara y dejar la presentación mientras tanto yo lo presentaré Fabián es licenciado en tecnología médica es magíster en ciencias biológicas de la FUC doctor en ciencias biológicas de la misma casa de estudio hecho investigación postdoctoral tanto en Chile como en el extranjero en el instituto Max Plan en Alemania y su principal interés científico radica en entender cómo las células se comunican coordinan y autoensamblan para formar tejidos y órganos funcionales en específicos objetivos desarrollar un entendimiento cuantitativo de la arquitectura del tejido hepático mediante el uso de varias técnicas de microscopía análisis de imagen y modelamiento matemático este tipo de aproximación permite reconstruir y caracterizar cada célula que forma el tejido en 3D analizando así cada célula en su ambiente natural Fabián te damos la bienvenida gracias por estar junto a nosotros gracias por el tiempo que te das para presentarte en la facultad esta vez de manera remota pero agradecemos tu presencia si tienes el micrófono y el espacio para presentar ok muchas gracias por la invitación quisiera partir asegurándome de que pueden ver mi diapositiva las pueden ver y me pueden escuchar bien ya perfecto si bueno yo quería partir bueno mi presentación mostrándoles esta imagen esta es una imagen de inmunofluorescencia del tejido hepático cierto que es el tejido que yo estudio y este es un tejido que normalmente se nos olvida que es epitelio debido a que su morfología es muy distinta a la morfología a la cual estamos acostumbrados cuando miramos un epitelio es un tejido que en principio se ve bastante caótico y esto es porque se ha definido que este es un tejido que es de alguna manera intrínsecamente tridimensional entonces lo que yo les quiero mostrar en esta presentación es como durante los últimos años durante mi postdoctorado estuvimos con otros investigadores desarrollando una serie de herramientas que nos permiten digitalizar estas imágenes y una vez que estas imágenes están digitalizadas podemos reconstruir incluso cada célula que forma el tejido y de esta manera podemos nosotros empezar a tratar de entender cómo estas células se ensamblan para formar un tejido funcional que es el tejido hepático ahora quisiera partir un poco introduciendo la microanatomía del tejido hepático el tejido hepático está formado de múltiples centenas o miles de repeticiones de esta unidad hexagonal que es la unidad estructural básica del tejido hepático que se llama el obulillo hepático y esta estructura hexagonal tiene en su centro una vena que se llama la vena central y en la periferia tiene las triadas portales ahora esta unidad estructural básica esta unidad funcional básica se puede simplificar aún más que es lo que les quiero mostrar aquí porque si ustedes se fijan en el fondo todo el resto son repeticiones del mismo eje en distintas direcciones por lo tanto esta es la unidad realmente básica la unidad funcional básica si hacemos suma aquí podemos ver la vena central nuevamente y podemos ver la triada portal en la periferia esta triada portal está formada por una arteria hepática por una vena porta y una estructura que se llama el ducto biliar lo otro que es muy interesante aquí es que entre la triada portal y la vena central existen dos redes de tuberías que corren primero está esta que se ve aquí que son unos capilares que se llaman sinusoides que llevan la sangre que entra al hígado a través de la arteria hepática y la vena porta en dirección a la vena central ¿cierto? ahora en paralelo pero con el flujo en dirección contraria hay una segunda red de tuberías que es mucho más pequeña que aquí se ve en verde que se llaman los canalículos biliares y los canalículos biliares llevan la bilis secretada por los hepatocitos que son las células que aquí están en color café llevan la bilis en dirección contraria y desembocan esta estructura que se llama el ducto bilia desde el punto de vista de la polaridad celular este tejido también es muy interesante porque existen dos tipos de polaridad celular que coexisten aquí primero podemos encontrar la célula epitelial clásica a la cual estamos todos acostumbrados que es una célula que tiene una cara pical cierto que aquí está en verde tiene escaras laterales que son las zonas de contacto con las células vecinas y la cara basal que es la que está mirando hacia la matriz extracelular este tipo de célula es muy típico encontrarla en este tipo de tejidos por ejemplo este es un corte transversal de riñón pero en el hígado también este tipo de células se puede encontrar aquí formando el ducto biliar y como pueden observar aquí siempre es lo mismo están estas células con su cara a pical mirando hacia el centro de un tubo por lo tanto este es el lumen del tubo pero por otro lado tenemos al hepatocito que es la célula más importante en el hígado corresponde al 80% de su volumen y el hepatocito tiene una polaridad celular que es única no existe otra célula epitelial con este tipo de polaridad que se le llama multipolar y esto es crucial para la función del tejido hepático ¿a qué me refiero con esto? si ustedes se fijan en esta imagen en este cartoon que tenemos aquí cada hepatocito tiene contacto por ejemplo si miramos este de aquí al menos con dos sinusoides o uno de aquí al menos con ese sinusoide y este sinusoide ahora si ustedes se imaginan esto en el espacio en realidad cada hepatocito está en contacto con tres o cuatro sinusoides en el espacio y esto es crucial porque desde los sinusoides es que el hepatocito toma distintos componentes que vienen por la sangre para de alguna manera limpiarlo cada una de esas caras que está mirando a los sinusoides se le denomina cara basal por lo tanto en esta sobresimplificación que tengo aquí este hepatocito al menos tiene dos caras basales pero como yo les comentaba antes fácilmente tienen tres, cuatro, cinco caras basales por otro lado la cara apical del hepatocito forma una estructura que forma una especie de cinturón alrededor del hepatocito y este cinturón se tiene que coordinar con el hepatocito vecino y la cara apical de dos hepatocitos vecinos es lo que forman los canalículos biliares que es esta red de tuberías pequeñas que yo les comenté por lo tanto tiene que haber una gran coordinación entre todos los hepatocitos en el lugar exacto donde van a colocar la cara la membrana apical para que dos hepatocitos vecinos formen esta red de tuberías que es un poco lo que les quería mostrar bueno aquí les quería mostrar cómo se ve un hepatocito con histología convencional nosotros tenemos aquí un hepatocito y como pueden ver este que está aquí al menos tiene contacto con este sinusoide y este sinusoide y entre medio de dos hepatocitos vecinos tenemos esta estructura muy pequeña que es el canalículo biliar que es la membrana apical de cada uno de estos hepatocitos vecinos ahora ¿cómo llegamos a esta estructura que conocemos hoy en día del hígado? es una historia muy antigua la primera descripción es de 1848 y en ese tiempo los investigadores solamente podían mirar al tejido en dos dimensiones lo que ellos se daban cuenta cuando hacían cortes histológicos es que era muy común ver estas hileras de hepatocitos que estaban orientadas estaban ordenadas de manera concéntrica alrededor de la vena central por lo tanto se llegó a la teoría de que el hígado está formado de cordones hepáticos que son estructuras lineares de hepatocitos que están organizadas de manera concéntrica 100 años más tarde apareció un anatomista que además era matemático un alemán que se llamaba Hanselías y él creó junto a otros investigadores una técnica que se llama estereología que hasta el día de hoy se ocupa bastante en microscopía electrónica y la idea de esto es ir un poco un paso más adelante y ver cómo a través de fórmulas matemáticas extraer información tridimensional en base a imágenes que son originalmente bidimensionales ahora él planteó un principio que se llama el principio de dimensión él creó un principio que se llama el principio de reducción dimensional que lo quiero ejemplificar de una manera muy sencilla con esta tecnología de punta que traje aquí un celular y un lápiz imagínense que yo tengo esta estructura tubular que es un lápiz si yo la corto para hacer una preparación histológica lo más probable es que lo que yo voy a ver es un punto como por ejemplo en esta imagen de aquí si ustedes se fijan ese punto corresponde a los canalículos biliares que en tres dimensiones en realidad es más bien como un lápiz es un tubo ¿ya? por lo tanto él dice si ustedes ven un punto en dos dimensiones en tres dimensiones esto viene de una estructura tubular que es más bien una línea ahora si en dos dimensiones vemos una línea lo más probable es que eso corresponde a una superficie en tres dimensiones si ustedes se imaginan este celular y lo cortamos da lo mismo en qué dirección la cortemos ustedes traten de imaginarse qué es lo que van a ver en un corte histológico si yo llego y lo corto así en el corte histológico lo que yo voy a ver va a ser una línea ¿ya? por lo tanto líneas en 2D son superficies en 3D luego de que él creó este principio él miró el tejido hepático donde efectivamente se ven líneas y dijo esto no pueden ser cordones hepáticos porque lo más probable es que cuando el tejido se corte por un tema de probabilidad si es que los cordones hepáticos existiesen lo más probable sería que uno los cortara de manera transversal ¿cierto? por lo tanto uno tendría que ver este tipo de estructura o si esta estructura estos cordones hepáticos que se habían postulado antes fuesen reales el segundo evento más probable es que uno los cortara de manera oblicua y si uno lo corta de manera oblicua debería haber arreglos de 3 o 4 células ahora ver líneas que es lo que uno realmente ve en un corte histológico tendría que ser extremadamente raro sin embargo cada vez que uno corta el tejido hepático ve este tipo de estructura por lo tanto él cambió el paradigma y dijo el hígado no está formado de cordones de hepatocitos sino que está formado de estas paredes que se llaman los hepatic plates ahora si hay algo que tienen en común estos dos modelos es que siguen siendo sobresimplificaciones de la estructura del tejido hepático ahora gracias a las tecnologías modernas al avance en microscopía al avance en el análisis de imágenes nosotros podemos de hecho mirar esta estructura en tres dimensiones y esto es lo que llamamos modelo geométrico de los tejidos en esta diapositiva les quiero resumir esto porque esto en el fondo del corazón de la investigación que yo realizo cómo se genera un modelo geométrico lo que se hace es que se cortan secciones gruesas de tejido en este caso un corte de 100 micras de tejido esto nos permite ver entre tres a cuatro capas de hepatocitos en de grosor y estos cortes de tejido se pueden teñir con distintos marcadores entonces lo que ustedes ven en esta imagen es nuevamente un corte de tejido hepático de ratón la vena central la vena porta lo que ustedes ven en verde es un marcador de la membrana apical de los hepatocitos esto me permite a nivel celular saber dónde está la membrana apical pero a nivel de tejido me permite ver a los canalículos biliares que son estas estructuras verdes que ustedes ven aquí muy pequeñas después en mallenta lo que tenemos es un marcador de los sinusoides de estos capilares nuevamente este marcador me entrega dos tipos de información me muestra cuál es la cara basal del hepatocito y a nivel de tejido me permite reconstruir estos capilares ver estos capilares estos son tubos como ustedes pueden ver aquí mucho mayor luego tengo un tercer marcador que es para ver los núcleos y tengo un cuarto marcador que me permite ver el borde de las células ahora el movimiento que ustedes ven aquí es porque me estoy moviendo de arriba hacia abajo a través de las 100 micras de tejido para poder tomar la imagen en el microscopio otro paso importante que algo mencionó Francisco en su presentación es hacer un aclaramiento de tejido lo que hacemos es que el tejido se haga transparente y al ser transparente uno puede ir al microscopio y con el microscopio ir profundo en el tejido para tomar la fluorescencia que viene de los distintos canales quisiera recalcar que el microscopio que yo utilizaba para hacer este tipo de reconstrucciones es exactamente el mismo microscopio que está en el CMA y finalmente viene la digitalización de esta imagen entonces para eso durante mi postdoctorado trabajaba con un físico que es el que vino a dar una charla al CMA el año pasado que es Hernán Morales y él desarrolló toda la metodología para digitalizar estas imágenes que tomábamos en el microscopio entonces lo que yo les voy a mostrar ahora es el modelo geométrico el modelo geométrico vendría siendo la versión digitalizada de esta imagen entonces lo que ustedes ven es que se pueden reconstruir las dos venas podemos reconstruir totalmente los canalículos biliares los sinusoides que eran los capilares podemos ver cada núcleo y cada célula que forma estos tejidos esto nos permite extraer un montón de información cuantitativa yo para cada célula sé cuál es su volumen dónde está en el espacio cuáles son sus células vecinas cuál es su zona de contacto con los sinusoides con los canalículos biliares etcétera además cada una de estas reconstrucciones tiene alrededor de dos mil a tres mil células lo que me permite extraer muy buenas estadísticas de cada reconstrucción y como les comenté como yo sé la zona de contacto con los sinusoides y con los canalículos biliares yo en la superficie del hepatocito puedo definir cuál es la membrana apical basal y lateral que aquí se ven en verde la membrana apical en mayenta la membrana basal y en gris la membrana lateral por lo tanto ahora podemos ver realmente cómo se ve un hepatocito ahora durante mi postdoctorado estuve aplicando esta tecnología esencialmente en estos cuatro trabajos que quisiera resumir aquí en el primer trabajo que lo publicamos el año pasado lo que encontramos haciendo estos modelos geométricos encontramos cuál era la unidad estructural básica del tejido hepático encontramos unas estructuras que nosotros le llamamos jaulas de hepatocitos que son arreglos de tres a seis hepatocitos que están de alguna manera como encerrados o enjaulados por los sinusoides por estos capilares ¿cierto? y esta unidad estructural básica si nosotros las separamos y las ponemos todas juntas de nuevo somos capaces de reconstruir el tejido hepático completamente nosotros estamos postulando que esta es la unidad estructural básica vendría siendo una analogía estos serían los ladrillos de una muralla ¿ya? también a finales del año pasado publiqué otro artículo donde ocupé esta misma tecnología y nos asociamos con una serie de médicos en distintos hospitales de Alemania y ellos tuvieron acceso a biopsias humanas ¿cierto? de hígado graso ya que es una enfermedad muy común aquí en Chile también y el hígado graso tiene distintos estadios de progresión entonces nosotros tomamos estos trozos de biopsias y empezamos a hacer reconstrucciones tridimensionales aquí lo que quisiera recordar que algo les comenté en las primeras diapositivas de la presentación es que cuando uno hace histología tradicional la histología tradicional no permite estudiar estructuras que son tubulares como los sinusoides o los canalículos biliares si uno hace corte histológico lo que ven son trozos de estos tubos de hecho en realidad como yo les mostré en la introducción lo que es muy común es que uno simplemente vea puntos por ejemplo en el caso de los canalículos biliares son puntos que uno ve en dos dimensiones por lo tanto hacer reconstrucciones de secciones gruesas de tejido permiten en realidad reconstruir estas redes de tuberías esto es lo que les comentaba yo de los canalículos biliares en una sección de histología tradicional lo que uno ve son apenas puntos ¿cierto? de alguna manera entonces lo interesante de este trabajo es que nosotros comenzamos a reconstruir estas muestras de tejido humano en tres dimensiones y nos encontramos que éramos por primera vez se reconstruía toda la red de canalículos biliares del tejido hepático humano en esta enfermedad bueno de hecho en tejido humano en general pero además en el contexto de esta enfermedad y con lo que nos encontramos que fue una sorpresa fue que en el hígado graso se produce una gran acumulación de grasa dentro de los hepatocitos esto se llama lipid droplets y estas acumulaciones de grasa hace que los hepatocitos se empiecen como a inflar y esto termina alterando a la membrana pical del hepatocito y como consecuencia los canalículos biliares se comienzan a desconectar entonces tenemos una serie de tuberías que se empiezan a desconectar y que obviamente nunca se habían visto antes porque esto requiere de mirarlo en tres dimensiones entonces lo que ustedes ven a este lado aquí al lado izquierdo de la imagen van a ver aquí los canalículos biliares estos se comienzan a desconectar porque esa es la zona donde como verán ahora estos son los lipid droplets es donde están estas bolas de grasa dentro de los hepatocitos con esto nosotros logramos explicar una serie de observaciones que los médicos siempre tenían respecto a esta enfermedad y que no sabían explicar como es por ejemplo la elevación de algunas enzimas hepáticas que son marcadores de colestasis que eso significa un aumento excesivo de la presión de la bilis dentro del hígado y no se sabía por qué aumentaba tanto la presión biliar dentro del hígado bueno nosotros dimos una explicación que es porque estos tubos que es por donde la bilis se transporta se empiezan a desconectar y se comienzan a ensanchar como producto de la acumulación de la presión interna por otro lado tengo una colaboración que recién hemos publicado el preprint el artículo todavía no está aceptado donde esta es una colaboración con gente que desarrolla microscopios y este es un microscopio de fotones que está acoplado a un bigratomo entonces la idea es que queremos tomar imágenes de cada célula que forma al órgano en su totalidad al órgano y para eso lo que se hace es que uno toma imágenes de 100 o 200 micras de profundidad el vibrátomo corta y luego uno sigue tomando imágenes y el vibrátomo corta ¿ya? y este es el último artículo en el que estoy trabajando en estos momentos que he estado estudiando la orientación de la división celular en el hígado y lo que nos hemos dado cuenta es que la orientación de la división celular a diferencia de lo que estaba publicado que nuevamente ha sido solamente estudiado en dos dimensiones nosotros nos dimos cuenta que al estudiar la orientación de la división celular en tres dimensiones nosotros encontramos que la orientación está regulada hay una orientación lo que estaba descrito en la literatura es que los hepatocitos no regulan la orientación de la división celular es absolutamente random pero nosotros encontramos que no es así de hecho lo que encontramos es que la orientación de la división celular ocurre en esta dirección y de hecho estamos demostrando que este es el mecanismo por el cual estas estructuras que son las jaulas se forman si ustedes se fijan en este video estas jaulas de hepatocitos siempre están orientadas en esta dirección que es la misma dirección en la que se orienta la división celular de hecho logramos hacer el knockdown en un gen que se llaman unos receptores que se llaman plexina y con eso realmente logramos hacer que la orientación celular se haga random y en ese caso se empieza a alterar la morfología de estas jaulas de hepatocitos y también estamos mostrando pero para esto está ocupando microscopía que se llama light sheet estamos mostrando que al alterar la división de la orientación celular alteramos también la geometría del lobulillo hepático completo bueno para terminar quisiera mostrarles en lo que estoy trabajando ahora en la universidad de concepción todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora está siempre enfocado en los hepatocitos ahora en el hígado existen otras células que también son parte del tejido hay unas células que se llaman células de Cusper que son unos macrófagos que viven en el interior de los sinusoides y existen otras células que se llaman células estrelladas que son unas células que tienen cierta similitud a la glía en el sistema nervioso y estas células también tienen una forma como de araña digamos y estas células no han sido bien estudiadas en el hígado entonces lo que nosotros queremos hacer ahora y que ya tenemos cierto trabajo avanzado es reconstruir todas las células que forman parte del tejido para crear una especie de atlas del tejido hepático donde podamos ver a nivel celular cada una de las células que forma parte de este tejido y la idea es ver qué le pasa a este atlas que ahora va a incluir a todas las células que forman parte del tejido qué le pasa a este atlas durante el envejecimiento del ratón qué le pasa durante el proceso de regeneración y qué le pasa a este atlas en la progresión del hígado graso hacia cáncer hepático ¿ya? por otro lado queremos saber cuál es la función de las células de Kuffer en este conglomerado de células y la idea es sacar a las células de Kuffer del sistema y ver qué le pasa a este atlas en las mismas condiciones en envejecimiento en regeneración y en la formación de tumores en el hígado hepático con esto quisiera terminar agradeciendo bueno al laboratorio donde desarrollé mi postdoctorado y en especial a Hernán Morales que es la persona que desarrolló todos los algoritmos para la reconstrucción de las muestras bueno al laboratorio que estoy comenzando en la facultad de ciencia biológica y al grupo que me acogió en mi llegada a la facultad que es el grupo de procesos del desarrollo que incluye a distintos investigadores tanto del departamento de biología celular como del departamento de bioquímica y biología molecular y agradecer al financiamiento bueno y con esta frase de uno de mis ídolos en ciencia que es Cancelías les quiero agradecer y estoy listo para responder cualquier pregunta muchas gracias Fabián excelente presentación increíble como cuando se agrega una nueva dimensión a la investigación como esta colaboración con físicos se pueden desarrollar nuevas tecnologías herramientas o procesos en la ciencia así que bueno felicitaciones ahora vamos a dar paso a Estanía Terifeño que tiene la mano levantada puede prender su micrófono si quiere y su cámara para hacer la pregunta hola sí no sé qué pasa con mi cámara no no me funciona pero bueno Fabián súper interesante tu presentación en realidad súper bonito el trabajo que hiciste y se ve que tiene proyecciones hasta como tú mostrabas ahí ese paper asociado a cáncer entonces está súper interesante lo que te quería preguntar es si este tipo de algoritmos se pueden utilizar en otro tipo de tejidos se pueden adaptar o si están asociados por ejemplo a morfología específica del hemato sí mira cuando desarrollamos porque este fue un trabajo que nos tomó prácticamente siete años y yo iba desarrollando las técnicas más bien en ámbito biológico los clearing cómo hacer la inmunotinción en secciones gruesas de tejido y el físico iba desarrollando los algoritmos entonces todo fue originalmente desarrollado para el hígado pero justamente cuando se envió el paper que eso fue el año 2015 nos dijeron bueno ¿qué pasa con otros tejidos? exactamente entonces lo que hicimos fue rápidamente reconstruir pulmón riñón y páncreas y los algoritmos funcionaron bien digamos entonces en principio todos estos algoritmos deberían funcionar en principio para cualquier tejido ahora te digo en principio porque cada tejido tiene sus propios retos por ejemplo una técnica común que se ocupa para segmentar células es que tú localizas el núcleo y luego lo empiezas a inflar hasta que llega al borde de la célula bueno eso en general funciona para cualquier célula que sea más o menos redonda si queremos segmentar una neurona ya se coloca más complejo entonces en principio los algoritmos deberían funcionar para cualquier tejido pero siempre cuando uno se va a enfocar en un tejido nuevo tiene que comenzar a adaptar ciertas cosas perfecto y en ese caso tú me imagino tienes la colaboración vigente todavía entonces se podría hacer ese tipo de cambio y utilizar este mismo algoritmo exactamente interesante me parece súper bien y lo bueno es como tú decías está la potencialidad de hacerlo acá y aquí el CMA tiene el equipamiento exactamente de hecho como les comentaba en la presentación en el CMA existe exactamente el mismo microscopio que yo utilizaba ya así que para mí es súper cómodo eso bueno muchas gracias súper interesante y felicitaciones nuevamente gracias si alguien más tiene otra pregunta puede tender su micrófono yo tengo una pregunta pero no puedo levantar la mano la escuchamos muy bonito el trabajo Fabián y mucho trabajo para que no prenda la cámara tenía como dos preguntas una en esta jaula con hepatocitos que los rodea se veía algo magenta y se sabe que es lo que lo rodea son en el fondo los sinusoides estos capilares que es por donde va la sangre eso es lo que rodea a la jaula lo que limita a la jaula lo que limita lo que limita su extensión digamos de hecho ahora en el laboratorio donde yo hice el postdoctorado están viendo en qué momento estas jaulas se forman entonces hay gente trabajando en el desarrollo y algo que a mí me gustaría ver ahora porque yo me estoy tratando de enfocar en las otras células que forman parte de este puzzle digamos yo no me gustaría ver cómo están las células estrelladas con respecto a estas jaulas porque la célula estrellada normalmente es parecida a la glía en el sistema nervioso entonces la célula estrellada es una célula que está en contacto tanto con los hepatocitos como con lo que está ocurriendo dentro de los sinusoides y la célula estrellada da hay alta comunicación entre el hepatocito y la célula estrellada entonces a mí también me gustaría ver cómo está la célula estrellada con respecto a las estructuras de estas jaulas y la otra pregunta es que bueno de años atrás yo he escuchado de una especialización funcional en el hígado que no todos los hepatocitos son iguales evidentemente y que algunos podrían estar asociados a ciertos procesos o a ciertas funciones más que otros y digamos en el sentido de poder complementar estos tejidos supongo que con inmunolocalización de ciertas enzimas que participan en detoxificación o en otras que participan y disectar como funcionalmente el hígado ahora como mezclando estos dos que me parecería como súper interesante de hecho ese es un punto súper interesante yo encuentro que el hepatocito es una célula bien extraña digamos de partida bueno nosotros con este tipo de reconstrucciones nosotros podemos cuantificar prácticamente cualquier componente morfológico pero a la vez también uno puede cuantificar la fluorescencia y con eso nosotros logramos determinar bueno muchos de los hepatocitos cerca del 70% son binucleares que es muy raro tienen dos núcleos y además son poliploides entonces hay hepatocitos con 4 8 16 copias del genoma y nosotros eso lo pudimos determinar cuantificando la intensidad del DAPI del marcador del ADN y resulta que cuando comenzamos a mirar eso nos encontramos con que un poco yendo a lo que preguntabas los hepatocitos son bien especiales en que entre la vena central y la vena porta metabólicamente o bioquímicamente son distintos y están especializados entonces los que hacen glicólisis están cerca de una vena los que hacen gluconeogénesis están al otro lado y están separados en el espacio de acuerdo a su expertise bioquímica metabólica sí ese es un campo bien interesante que se llama metabolic sonation y aparentemente esto está controlado por WIND y Sony Hedgehog que vendría desde las dos venas desde la vena central y desde la vena porta pero lo que es bien interesante es que cuando nosotros empezamos a estudiar la distribución de estos hepatocitos de acuerdo a su ploidía a su ploidía nos encontramos que no estaban de manera aleatoria en el espacio nos encontramos que las células con baja ploidía y mononucleares estaban alrededor de las dos venas de la vena central y de la vena porta y hacia el centro del eje empieza a aumentar la ploidía de las células y tiene un match casi perfecto con las distintas funciones metabólicas que todos hepatocitos tienen entonces efectivamente muy novedosos porque de eso no había nada no de hecho no hay nada eso todavía ni siquiera lo hemos publicado pero aparentemente la ploidía del hepatocito tiene algo que ver con su función metabólica interesante y lo último porque tú hablaste de división celular y de esto de poliploidía porque bueno uno enseña que casi el hígado no se divide porque la célula hepática uno le enseña a los alumnos no es el hígado prácticamente y es cierto o no que has encontrado bueno no quiero asustar no hay que cambiar tanto lo que estaban enseñando de hecho es verdad es verdad la estimación es que cada hepatocito se divide una vez al año así que prácticamente no se dividen entonces cuando yo necesitaba estudiar división celular en el fondo tuve que ocupar un pequeño truco que aprovecharme de que el hígado es el único órgano que mantiene su capacidad de regeneración entonces lo que se hace es que uno hace una cirugía en la cual uno remueve 70% del hígado uno lo saca en una cirugía queda solamente un 30% en el animal y lo interesante de esto es que en ratones el hígado recupera su masa hepática original apenas en una semana en una semana el hígado crece de manera masiva y recupera la masa original y ese crecimiento es altamente dependiente de la división celular la división celular todo el programa se reinicia y los hepatocitos comienzan de manera masiva a dividirse y de manera sincrónica entonces yo sé que si yo miro el tejido dos días después de la cirugía me voy a pillar con un gran número de hepatocitos dividiendo entonces esa es la manera como estudia división celular los humanos también regeneran pero mucho menos que depende de la especie la capacidad de regeneración que tienen ya perfecto muchas gracias muy interesante muchas gracias profesora creo que tenemos otra pregunta por acá de Roberto y Lizombo dice la pregunta la voy a leer debido a que histológicamente la membrana apical no solo se define como una membrana en contacto con una superficie sino también por establecer complejos de unión con sus células vecinas lo que permite diferenciar entre apical y basal me gustaría saber si has profundizado acerca de alteraciones en la distribución de estos complejos de unión en los modelos que has estudiado no 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 he mirado qué pasa con los complejos que definen la polaridad supongo que se está refiriendo a los complejos de polaridad pero no estoy seguro si así no yo he basado la mayoría de lo que yo hago está basado en morfología no 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 he invertido mucho tiempo en ir a estudiar la polaridad profesora Marcela Torrejón tiene su mano levantada si le podemos dar la palabra gracias Fabián súper buena presentación gracias estuvo muy buena y muy clarita una pregunta corta es que enganchándome un poco de la pregunta que hacía también Amparo sobre esta diferenciación que habría entre la funcionalidad de estas células del hepatocito se sabe algo respecto a la señalización para la diferenciación sobre todo acá cuando tú mencionabas que se sacas el 70% de un hígado en el caso de un ratón y eso se regenera en una semana ¿se sabe algo respecto a la señalización para generar esa diferenciación funcional? ¿te refiere a qué es lo que gatilla que todo el proceso se reactive? no me refiero más que nada a la diferenciación de la función de estos hepatocitos porque hay una tú mencionabas que unos hacen glucólisis ciertos otras otras funciones ¿cómo ocurre esa diferenciación funcional? aquí todavía ese todavía es como una zona media oscura pero un poco la convención tiene que ver con que la vena central siempre se ha considerado como una fuente de WIND pero no está bien claro qué células son las que lo producen se cree que es WIND más bien por los genes que se activan en los hepatocitos que vienen cercanos a esta vena y porque también hay ratones transgénicos en la vía WIND que los ratones transgénicos en la vía WIND los hepatocitos pierden su especificación y todos tienen la misma función metabólica entonces respecto a la función metabólica si es que esa era tu pregunta se cree que es WIND y como te comentaba no está muy claro quién lo produce ahora todos piensan de hecho hay un paper que se publicó el año pasado o el antepasado que creen que son las células endoteliales de la vena central y ahí es donde viene lo interesante de reconstruir todas las células que forman parte del sistema porque lo que yo tengo por el momento que obviamente estos son datos que no se han publicado es que cuando uno va a hacer las reconstrucciones de estas células estrelladas las células estrelladas están totalmente rodeando a la vena central como abrazándola así que a mí no me extrañaría que sean más bien las células estrelladas las que están produciendo el WIND y obviamente eso todavía nadie lo ha propuesto porque nadie las ha visto que están ahí pero nosotros tenemos reconstrucciones donde está la vena central y están totalmente rodeadas por células estrelladas que están abrazando a la vena central así que esa es otra cosa que quería en algún momento estudiar si es que estas células estrelladas producen WIND porque esa sería la fuente en ese caso claro gracias gracias profesora Fabián ¿se puede hacer una pregunta? sí profesor ya muchas gracias bueno felicitaciones Fabián por tu por tu presentación yo te tengo una pregunta un poco en en 4D porque nos mostraste imagina en 3D pero qué pasa si le agregamos el tiempo a eso por ejemplo me pregunto cuál será el grado de contacto entre jaulas y si pueden cambiar de posición uno respecto a la otra también cómo lo hacen todas estas células estrelladas y de cupflur para migrar en el interior del hígado si siguen los vasos pues incluso pueden quizás desarmar unión entre patocito para pasar y que después se vuelva a cerrar un poco como cuando la célula del sistema inmune puede atravesar un endotelio por ejemplo si dinámica no sé si lo han pensado y me imagino que es muy difícil mira de hecho eso es un tema súper interesante estudiar la dinámica y yo estaba trabajando en eso justo cuando me vine y ya teníamos todo el sistema montado y me vine así que no podía seguir haciéndolo lo que se hace es microscopía intravital que en el fondo es la microscopía intravital de hecho puede ser cualquier microscopio no tiene por qué ser un microscopio muy en particular lo que sí se requiere es acoplarle un sistema que permita tener al animal vivo entonces lo que yo hacía era que se hace una cirugía donde se le instala una ventana que en el fondo es un coverslip que se puede implantar en el abdomen del animal y yo tenía unos ratones que en algún momento pienso traerme unos ratones fluorescentes que tenían la membrana plasmática con tibito meito que es como una especie de rojo y los sinusoides con GFP entonces el ratón era fluorescente y además de eso yo le inyectaba Hux que es una molécula que es permeable a la célula por lo tanto se puede unir al ADN así que yo estaba haciendo microscopía intravital con tres colores y ahí uno puede ver lo que está ocurriendo en el momento y justamente porque lo que queríamos estudiar era este tipo de cosas que me estás preguntando así que por ahora la respuesta es no sé pero yo esperaría que las jaulas sean bastante estáticas y sí esperaría que las células estrelladas y las de Cúfer tengan especialmente las de Cúfer probablemente tienen la capacidad de moverse bastante porque en el fondo es como cualquier micrófago pero eso gracias super bien gracias estamos terminando con las últimas preguntas si alguien tiene otra la puede dejar por el chat mientras tanto alguien se anima quería preguntar cuando mostraba esta unidad básica de 3 hepatocitos eso es como un promedio o siempre son 3 hepatocitos rodeados por los sinusoides no lo que encontramos es que está porque uno después cuando uno reconstruye el tejido completo se hace como una especie de histograma y lo más común es que anden como en 5 entre 5 y 6 hepatocitos ahora tiene jaulas de distintos tamaños ahora siempre aquí hay una limitante que yo todas estas reconstrucciones las he hecho en 100 micras de tejido por lo tanto siempre tengo la duda cuando veo jaulas que son más pequeñas si es que esas jaulas podrían eventualmente haber sido más largas y yo no las alcanzo a captar por el limitante del grosor ahora yo espero poder ver este tipo de cosas ahora acá en Concepción porque lo que hicimos fue recientemente comprar un objetivo porque este requiere ciertos objetivos especiales que son objetivos bien caros de alta resolución que tienen una apertura numérica bien alta y que además permiten ir profundo dentro de los tejidos y hace poco se adquirió en el CMA un objetivo especial que tiene la capacidad de tomar imágenes como de alta resolución hasta 400 micras de profundidad que es 4 veces más de lo que estoy haciendo en la actualidad entonces pretendo tener claridad tener una respuesta más clara respecto al tamaño real de estas jaulas cuando logre meterme más profundo dentro del tejido pero es muy probable que anden entre las 5 y 6 células porque logramos capturar muchas jaulas completas digamos el problema yo siempre tengo la duda en las jaulas que encontramos que quedan incompletas que están cerradas por un lado y no logro ver donde se cierran al otro lado ya pero deberían andar cerca de las 5 o 6 células antes de saber cómo es la señalización para que se agrupen el 5 la profesora violeta morín tiene la mano en la alta si yo puedo hacer hola ¿me escuchan? sí hola Fabián felicidades por tu por tu presentación muy bonito trabajo y también quiero felicitar al doctor Nualar por su presentación los dos estuvieron muy bien creo que se están haciendo cosas muy interesantes en la facultad quería preguntarte Fabián en relación a la interacción que hablaste con médicos me gustaría saber qué tan factible es el trabajo a nivel con médicos en Chile si tuve alguna posibilidad y qué tan costosa es la técnica que ustedes realizan porque por lo visto es un trabajo bastante costoso y no sé si será factible que los pacientes por ejemplo si tengan que hacerse un análisis de este tipo puedan pagarlo eso me gustaría preguntarte gracias respecto a cómo colaborar con médicos en Chile bueno yo lamentablemente llevo poco de alguna manera poco yo llevo casi un año desde que volví pero en realidad he estado casi todo el tiempo encerrado así que no no tengo muy claro qué tan fácil sea colaborar con médicos al menos acá en Concepción ahora sí yo he estado en contacto con especialistas en estos temas en la Universidad Católica y ellos están muy abiertos a colaborar y a conseguir biopsias para que sean reconstruidas sería mucho más fácil si lo pudiese hacer aquí a nivel a nivel local pero todavía no sé qué tan factible sea ahora estas técnicas no son técnicas que se podrían hacer para los pacientes por lo menos no en el corto plazo no tanto porque sean costosas porque en realidad no son tan costosas el gran problema que tienen es que toman mucho tiempo hacer una reconstrucción de un tejido en la actualidad me toma cerca de un mes entonces es algo muy lento como para pensarlo como un examen de rutina ahora de todas maneras cuando yo me vine allá si estábamos tratando de implementar esto para una manera más rutinaria porque teníamos unos microscopios con focales robotizados que hacían todo cuando yo me vine ya estaban programados para hacer desde la tensión a tomar las imágenes sin que yo estuviese presente por lo tanto yo te diría que en la actualidad existe la manera de automatizar estos procesos hasta la adquisición de las imágenes pero cuando se llega al momento de reconstruirlas en tres dimensiones en la actualidad aún requieren de una persona que esté sentada frente al computador ahora yo creo que esto va a cambiar en el corto plazo porque se está trabajando muchísimo en esta tecnología que se llama machine learning donde los procesos estos procesos se están comenzando a automatizar y los software de análisis de imágenes están cada vez con mayores capacidades de hacer estas cosas solos digamos sin que haya un usuario haciéndolo en el computador así que yo me imagino que esto puede cambiar pero todavía no sé en 10 años será no sé gracias gracias ya le agradecemos a los dos expositores son digamos tuvimos una participación de 55 personas en su momento quedamos 42 así que agradecemos el tiempo de todos por escuchar la investigación y el desarrollo del centro así que profesora Roxana te doy la palabra para el cierre de la actividad y el tiempo bien muchas gracias Sergio no estaba preparada para esto pero bueno finalmente dar muchísimas gracias a Francisco y a Fabián por estas excelentes presentaciones hemos tenido la oportunidad cierto de conocer un poco más en relación a las nuevas adquisiciones en contexto del centro de microscopía y ver cómo está funcionando en tantos aspectos cierto no solamente prestando servicios para que podamos analizar nuestras muestras sino que en la parte de educación investigación etcétera y por otro lado cierto conocer a Fabián ya que me imagino muchos quizás no lo conocían nos sentimos muy contentos de que él forme parte de la facultad vemos un potencial tremendo en lo que él realiza cierto es muy interesante lo que ha logrado con estas reconstrucciones en el contexto de un órgano tan importante pero también cierto nos habla el interés en relación a ver cómo esto se podría aplicar a otro tipo de órganos inmediatamente a mí se me vino por ejemplo el cerebro pensé y en enfermedades como glioblastoma y cosas de esas donde hay mucha heterogeneidad en el contexto del contexto celular y sabiendo cierto la gravedad de esta patología y el problema inmenso que hay en el contexto de terapias y quizás conocer cómo es todo esto desde un punto de vista más profundo podría ayudar quizás en el contexto también de terapias en cáncer lo que me parece como algo futuro quizás se podría intentar a través quizás de posibles colaboraciones o algo así estamos contentos con esta primera reunión cierto tuvimos como dice Sergio cierto llegamos a tener 55 participantes tuvimos preguntas y la idea es que poco a poco cierto podamos seguir haciendo esto que haya este interés de conocer lo que tenemos lo que hacemos y también abriendo ciertas oportunidades para colaboraciones quizás a futuro cuando ya podamos volver pero al menos ya conocemos y podemos ir pensando en adelantado así que muchas muchas gracias a los participantes y a todos los que estuvieron presentes en esta actividad así que nos estaríamos viendo si todo va bien cierto en dos semanas más muchas gracias por todo saludos a todos chau chau gracias gracias Francisco gracias Fabián gracias Rosana gracias gracias muchas chau 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 también chau 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 chau